y hola mi gente aquí estamos nuevamente con otro de nuestros vídeos de ayuda social y pues miren que no teníamos planeado venirnos hasta acá pero este nos dijeron que por aquí este vive un señor este don raúl así es verdad don raúl no me acuerdo el apellido pero bueno ya 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 no va a decir ahí el apellido pues él es una persona que prácticamente este tiene un hijo que este pequeño se dio un golpe de que se volvió prácticamente el cerebro y tiene una enfermedad que es un poco rara y él pues está encadenado a dicen de que una vez nos estuvieron ahí esté comentando más o menos que una vez lo fueron a encontrar hasta como en honduras o no sé cómo algo así pero bueno ya vamos a escuchar digamos su versión y a ver qué tal así que este quédense con nosotros y cualquier ayuda ya saben va a ser bienvenida bueno en este momento nos encontramos con otro de los casos de que nosotros andamos visitando con las ayudas sociales y nos encontramos con el señor raúl portillo raúl portillo él nos estábamos o menos comentando este su situación y ya lo que se dedica verdad a las radio televisores él es una persona que arregla radios y televisores como podemos observar ahí y pues él nos comentaba una historia verdad que de hace no sé cuánto tiempo fue que vinieron como ocho años y como ocho años tenemos de estar viviendo con este muchacho que tenemos que tiene crisopenia y se llama de crisopenia la enfermedad que padece pues y ahí estamos con esta y él es mi hijo el primero que tengo y eso es de nacimiento no golpe que se dio pero entonces en las situaciones que tenemos que no se puede bajar para un doctor para especialistas ahí lo tenemos así y eso en qué consiste en la enfermedad de la enfermedad del cerebro y dicen que ponerle tratamiento en el psiquiátrico ya lo tuvimos pero ahí como que hicieron un examen de cerebro pero como la situación hay que ver no podemos ponerle tratamiento y si hoy día hubiera una oportunidad que me ayudara para este muchacho pues me alegraba como se llama él? se llama Luis Ernesto y él digamos que entiende pues que sus ratos así son normales no es de descuidarse me lo trajeron desde el amatillo de fronteras de usura y ahí me lo trajeron aquí y me dijeron que ahí lo tengo amarrado me dijeron que si no lo amarraba se me perdía de vuelta o sea cargamos los tres héroes y los amarrados los tengo amarrados y aquí donde duérmeme ahí tenemos ¿podemos pasar? pues no hay pena permiso aquí podemos observar donde él duerme pero es que necesita una cama o algo así necesita una cama o algo así necesita una cama las paredes las paredes el techo está tranquilo tenemos este pequeño ablición con este muchacho nada vamos a hacer nada vamos a hacer nada vamos a hacer ¿cuál está más o menos? de repente el soltarlo él me va y ya no lo hay esta mujer esta mujer esta mujer es que hace por rato que las agarra ella me entendió si y mi historia ni me cuento ni me gusta contarla porque son seis hipotes que tengo ahí pero el que la religión más que tengo con ellos es los otros digamos que ya tienen su vida ya uno se ha casado los otros son tengo otros dos por ahí ah ya pero la religión prácticamente digamos de preocupación de preocupación este muchacho y me ayudaban con él pues así que ya saben verdad no sé si algún suscriptor este quisiera acordarle ayuda a Luis Ernesto más que todo que él es la persona que más lo necesita sería bienvenido como examen ¿cuál es el que le preocupa más? 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 yo ayer a usted como tiene una mereta esperemos de que sí él nos comentaba que cuatro años cuatro años cuatro años cuatro años unos seis años pero prácticamente no le respondieron no solo solo los datos y hay una ayuda de respuesta aquí aquí no es que digamos que va a ser algo seguro prácticamente si un suscriptor este quisiera digamos brindarle su ayuda así que esperemos que así sea pues una persona que sí lo necesita bastante una cama una cama por ahí también cualquier cosa cualquier cosa pues esa es la ocupación que tenemos así que muchísimas gracias por aportarnos y por brindarnos y por abrirnos la puerta de su casa y poder mostrar al mundo su hijo y su situación que yo sé que no es nada fácil lo importante es que Dios nos dé paciencia y esperar un día así estamos ok, muchas gracias así que ya saben cualquier ayuda allí estamos a sus disposiciones para hacerse la llegada a ellos y la dirección le vamos a poner el número de teléfono para que se comuniquen con nosotros y poderles ayudar a ustedes nosotros vamos a venir aquí así que muchísimas gracias en estos momentos nos dirigimos hacia otra casa donde nos están diciendo que necesitan ayuda otra casa de por aquí no sé ¿tú los conoces? sí, sí ya sí ahorita nos viene una señora de por aquí observa a la casa que vamos a visitar ahorita así que y nos agarraron de imprevisto de que no teníamos planeado venir acá pero ella nos dijo de que aquí también hay una persona de que lo necesita bastante le llaman el señor de tercer edad y solo el o sea que es un señor sí entonces vamos a ver qué tal a ver qué tal nos va vamos y bueno ya salimos de la casa de don Raúl Portillo y pudimos ahí escuchar su situación que prácticamente su única preocupación es su hijo Luis Ernesto ¿verdad? sí y otra que de donde duerme el cuartito ah sí me quedé súper admirada como o sea como está su su cama sí y su cuarto y saben que o sea lo que más no sé me dio no sé si tristeza o o admiración fue que estaba encadenado ah sí porque como si me escuchaste ¿verdad? lo que dijo que si me lo sueltan se les baja se escapa sí así que por esa razón es que lo tiene encadenado y otra cosa que es mucho más triste es que no es de nacimiento su enfermedad sino que fue por un mal golpe un mal golpe que se dio en la cabeza sí y eso que afectó el cerebro y pues ajá sí y pues lastimosamente no no nos comentó en sí en sí como fue su historia pero pues él sabrá porque porque fue que nos lo contó no como fue que su hijo le pasó eso pero bien este ya saben ahí verdad cualquier ayuda que ustedes quieran brindarle todo será bienvenido y pues nosotros con gusto se los iremos a dejar como se nos comunican con nosotros y nosotros vamos a ser encargados de venir cualquier cosita que a usted sea sagrado así es este ahí le vamos a dejar el número de whatsapp de nuestro equipo y pues para venir aquí a brindarles la ayuda a cada uno de ellos claro si usted nos brinda su apoyo así que muchísimas gracias este nosotros esta fue la última casa de que fuimos a visitar porque ya no andamos a mi tiempo pero si hay muchas personas por estos lados que si lo necesitan así que este hasta aquí ha terminado nuestra jornada prácticamente muchísimas gracias por por vernos por apoyarnos y por las ayudas que yo sé que vamos a recibir para estas para estos señores que la mayoría son señores de tercera edad así que muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima bye bye